América Latina y el Caribe puede enfrentar mejor los grandes desafíos que tiene por delante mejorando la confianza en el gobierno. La confianza en los demás, en el gobierno y en las empresas es menor en América Latina y el Caribe que en cualquier otro lugar del mundo. La desconfianza en el gobierno tiene efectos particularmente perniciosos. En el libro mostramos que los ciudadanos de la región que desconfían del gobierno tienen menos probabilidades de demandar de los gobiernos servicios públicos esenciales como educación, vigilancia e infraestructura. Están menos dispuestos a protestar contra la corrupción porque piensan que las protestas no tienen sentido. Están menos dispuestos a denunciar que han sido víctimas de delitos y están menos dispuestos a invertir en el bien común. Sin embargo, los gobiernos pueden recuperar la confianza de los ciudadanos. Pueden hacerlo comunicando las promesas y el progreso en las mismas con mayor claridad, fortaleciendo las instituciones para garantizar que todos los ciudadanos sean tratados de manera equitativa y justa, favoreciendo la participación y las organizaciones que sirven para aunar esfuerzos colectivos y emprendiendo reformas del sector público que refuercen su capacidad para cumplir con dichas promesas. Gracias. 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 Gracias.